Hace tiempo que no me estrojé por mi novio Te voy a decirte por mi Ya lleva el verano y yo creo que Que se va a sentir que te quedaba de tres Con los ojos mágicos, con los ojos olvidados Y si me pongo una cerveza, me besa mi cabeza Hace tiempo es más importante Es que me gusta como besas, con tus mentales Y yo como el uno para el loco Y no dejo de besarte, me piso olvidarte Y tome un poco Y no es sorprendente, me piso mal uno para el loco Y no dejo de besarte, me piso olvidarte Y tome un poco ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! ¿Cómo andas? Yo me entré con un equipo medio calenticioso No digo, hoy con invitados Los amigos de Pati, ahí como van a decir Gracias a ti Y de la izquierda Con el pueblo de la madre, la madre de carnaval Dije, este va a ser la voz de carnaval Y esta es la voz de carnaval Así que, el aplauso para la gente de la izquierda ¿Qué va a levantar por favor? ¡Mis amigos! ¡No con tanto, buenas noches! ¿Cómo te bajas en el canal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Siempre con el futuro! ¡Dios! 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 ¡Dios!